El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales ha venido atendiendo los llamados que realiza la comunidad a través de nuestras líneas telefónicas. Durante la semana anterior se recibió un total de 23 llamados de emergencia para un promedio de cuatro casos diarios. De estos, seis corresponden accidentes de tránsito, siete atenciones prehospitalarias, cinco incendios en cobertura vegetal, dos operativos de búsqueda, un caso de violencia civil y una fuga de gas. En total por estos casos se atendieron a 12 personas, las cuales se les brindó los primeros auxilios y, de acuerdo a la complejidad de sus lesiones, fueron remitidos hacia los centros hospitalarios de nuestra ciudad. En cuanto a accidentes de tránsito, hemos venido apoyando en la atención de estos casos. Es así que en la semana fueron seis casos que se reportaron, los cuales dejan lesionadas a cinco personas. Estas se movilizaban dos en motocicletas, dos en vehículos automotores y un ciclista que fue arreglado por un vehículo. Asimismo, estos casos se vienen registrando tres en las vías periféricas de nuestra ciudad y dos dentro de las vías urbanas. Queremos hacer ese llamado a todos los conductores para que haya mucha prevención, especialmente en las vías como Perimetral, la vía Panamericana, las salidas hacia el corregimiento de Las Lajas, San Luis y Rumichaca, donde se vienen registrando la mayoría de accidentes y algunos de ellos relacionados al consumo de licor o imprudencias de los conductores, el respeto a las normas de tránsito y los excesos de velocidad. Bueno, se han venido registrando algunos casos relacionados con incendios en cobertura vegetal en nuestro municipio, que afortunadamente por la pronta información de la comunidad y la respuesta inmediata por parte de nuestro personal, han podido ser controlados de manera inmediata, evitando de que se presente mayores afectaciones al medio ambiente. Queremos solicitar a toda la comunidad a estar muy pendiente en las zonas verdes aledañas a los barrios para denunciar a aquellas personas que puedan estar iniciando este tipo de fuegos. Lamentablemente pues estas acciones dejan muy mal a lo que tiene que ver el medio ambiente y esperamos pues que las autoridades, especialmente pues ambientales y con Policía Nacional y con la comunidad se pueda llegar a denunciar a estas personas. Por otro lado, es importante también solicitarle a las autoridades, especialmente a los de control, que realicen un seguimiento a los municipios donde actualmente se están presentando este tipo de emergencias y que por negligencia no han hecho los aportes necesarios, no han dotado a sus organismos de socorro para poder atender estas emergencias y esto obviamente genera que haya un daño bastante grande al medio ambiente. La autoridad ambiental, Corpo Nariño también, esperamos se pronuncien y que en dado caso se sancionen a estos alcaldes que por no hacer estos aportes están dejando que estos incendios dañen el medio ambiente y mucha capa vegetal en sus territorios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!